Gabo, ¿escribió poco? Bueno, no creo que haya escrito poco, creo que escribió menos de lo que hubiéramos querido sus lectores. Pero creo que escribió tres o cuatro libros que cambiaron para siempre la literatura en lengua española y no se puede pedir mucho más que eso, ¿verdad? Ahora se nos ha vuelto un poco cansada la etiqueta de realismo mágico. La mencionamos demasiado, la etiqueta se va cayendo. Ese lente maravilloso que García Márquez inventó para mirar el mundo otra vez se va desgastando y nos corresponde a nosotros los lectores entonces refrescarlo, refrescar la manera de entrar en los libros de Gabriel García Márquez. Pero es que esa nueva puerta de entrada a la realidad latinoamericana, que es el realismo mágico, en su momento definió la imagen de un continente para varias generaciones y cambió desde luego nuestra manera de verlos. Yo creo que una novela es grande en función de permitirnos el acceso a una realidad que estaba vedada antes. Y el realismo mágico hizo eso. El realismo mágico ha tenido una influencia poderosa en escritores de la India, como Salman Rushdie de China, como Moyan de Australia, como Peter Carey del Caribe, como Patrick Chamoiseau, ha permitido a escritores de todo el mundo un nuevo acceso a realidades humanas que antes estaban vedadas. Y esto es fantástico. Juan Gabriel, para un escritor colombiano, latinoamericano, por más de que haga el esfuerzo y por tener a Gabo como un referente, ¿se puede salir en algún momento de Gabo o siempre Gabo, de alguna manera, por ahí está en alguna esquina de un libro suyo? Bueno, es muy provechosa su presencia. A mí ni siquiera me dan ganas de buscar una puerta de salida de esa presencia que para mí no tiene consecuencias provechosas. Yo suelo decir que, de todas maneras, hay un malentendido en la idea de que la influencia literaria tenga carácter territorial. La idea de que los escritores colombianos que hemos nacido dentro de las mismas fronteras en que nació García Márquez, debemos sentir su presencia como una sombra, como una losa. Esa idea parte de la base de que la influencia territorial, la influencia literaria es territorial y a mí me parece que la mejor prueba en contrario es justamente la obra de García Márquez. Cuando García Márquez comenzó a publicar sus novelas, la tradición novelística colombiana había producido un par de cosas muy interesantes pero no era fuerte, no se había consolidado como tradición y esto lo escribió en algunos ensayos. El resultado es que él escribió esas primeras novelas fantásticas que comenzaron a definir su visión del mundo basándose o parándose sobre los hombros de escritores que no eran de nuestra tradición, de Kafka, de Faulkner, de Hemingway, de Albert Camus, de Virginia Woolf. Entonces, eso mismo hacemos los que lo hemos leído con tanto gusto, con tanto provecho, ha sido buscar en cualquier tradición, porque él nos dio el derecho de romper con las fronteras nacionales de las tradiciones literarias, buscar en cualquier tradición las novelas que nos sirven para darle forma a eso que tenemos en la cabeza, a nuestro imaginario, a nuestras obsesiones. En mi caso, la obra de García Márquez ha sido terriblemente importante desde el punto de vista de mi vocación. Yo digo que entre las dos o tres novelas que me metieron en la cabeza la idea de ser novelista está Cien Años de Soledad. Pero el método, lo que él mismo llamó el método del realismo mágico, el método de García Márquez, pues no servía para que yo le diera forma a mis propios fantasmas, a mis propias preguntas. Y he tenido, entonces, que apoyarme en la obra de muertos como Joseph Conrad o de vivos como Philip Roth, de otras tradiciones. Y es por ese camino y gracias a esa lección de García Márquez que podemos seguir adelante los que estamos acompañándolo como lector. Gracias, Juan Gabriel. Jaime, de Gabriel García Márquez, pues, hablamos con intelectuales, con profesores, expertos, analizan su obra en la academia. Sabemos cómo le gustaba vestirse, cómo le gustaba retar con su mamagallismo al mundo, pero a lo mejor no sabemos cómo era en la casa, cómo era con sus hermanos, cómo era la vida con ustedes de niños, cómo crecieron. Bueno, de todas maneras, la relación con sus hermanos era una relación común y corriente, sin nada de particularidades especiales. Era, pienso yo que era una familia común y corriente, sobre todo costeña. Pero yo tengo una circunstancia un poquito más difícil porque su infancia yo no la viví. Yo tenía 13 años, él me llevaba 13 años a mí, y cuando se suponía en aquella época que uno tenía el uso de la razón entre los 6 y los 7 años, ya Gabito tenía 20. Entonces, ese proceso yo lo pude pronto haber captado en mínimas cosas, pero no te puedo responder exactamente, sobre todo esa parte inicial. Y cuando ya yo tenía un poquito más, Gabito se fue para Bogotá, y siempre fue un hermano que nosotros veíamos esporádicamente, aunque cuando lo veíamos, lo veíamos con mucha intensidad, con mucha cercanía, con un afecto permanente, no solamente por su familia, sino por el entorno de la familia, por los amigos. Pero eso quiere decir que a pesar de que Gabo se va de Colombia hace muchos años, por razones que todos conocemos, había siempre un hilo conductor de familia. Permanentemente, permanentemente, y una de ellas era mi hermana Margot. Margot fue la compañera de la infancia de él. Y entonces había una relación fluida entre Gabito y Margot. Y nosotros nos informábamos por ella. Pero posteriormente, ya en otra época, cuando ya era mayor, que ya tenía una relación amorosa con Mercedes, también Mercedes de alguna manera era un vaso comunicante para con nosotros y también servía de pretexto para nosotros tener un contacto con Mercedes. Por ejemplo, mandaba cartas a Cartagena y yo llevaba esas cartas a Arjona para entregárselas. Y si antes hubo una manera o hubo pretexto para tener comunicaciones permanentes con él. Profesor Martín, a Gabriel García Márquez le quería hablar mucha gente porque no creían que de verdad la realidad pudiera superar la ficción, como él siempre nos enseñaba. Escuchar una anécdota de él en un baño turco con Milán Kundera o una noche de copas con Pérez Prado o lo que pasó con el manuscrito de su libro más importante y sus tremendos problemas de dinero, pues parecería que hacía parte de la ficción. Pero no, es que todo era verdad. Todo era verdad. General, el micrófono. Perdón, todo era verdad. Y esta mañana estábamos hablando con Jaime precisamente sobre esto. Pero este señor, Jaime García Márquez, que es un egresado universitario, fue ingeniero, que actualmente trabaja en la Fundación García Márquez de periodismo, ¿no? Este señor trabajaba, no sé cuántos años, 20, 30, 30 años, en la Guajira colombiana, donde hoy en día hay toda una serie de creencias e incluso de comunidades que tienen muy poco que ver con lo que se puede ver en general en Bruselas o en Londres u otras partes. Jaime era ingeniero, pero al mismo tiempo estaba en contacto con parientes incluso que estaban de alguna manera en un mundo totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, el realismo mágico, eso no es Kafka. El realismo mágico no es de alguna manera fantasía, ni siquiera las fantasías, las pesadillas europeas. El realismo mágico es de alguna manera, y eso tiene que ver un poco con lo que estamos discutiendo hoy, es la juxtaposición y la confluencia de nuestra realidad europea y otras realidades que vienen de distintas partes del mundo y que son, según un autor como García Márquez, igualmente válidas, ¿no? Es decir, en Cien años de soledad, la parte, digamos, Guajira o Magdalena es una parte igualmente válida a la parte europea, la perspectiva histórica, política que también se ve en esa novela. Entonces, ese respeto hacia las creencias diferentes es una parte muy importante del realismo mágico y en ese sentido, Gabo siempre dijo, y nadie lo creía, pero siempre dijo, yo no invento nada, yo soy un pobre notario, yo nada más digo lo que veo y así es la cosa. O sea, nadie lo creía, pero en cierto sentido era verdad. Juan Gabriel, uno podría analizar qué se inventó o qué dejó algún escritor. Decía Kafka, tenía una unidad en muchos de sus libros, proceso, castillo, metamorfosis. En el caso de García Márquez, por lo que dice Gerald, pues él quería dejar una historia, un relato, una noticia, pero ya venía de entregar libros que marcaron, pues, a varias generaciones. ¿Qué se inventó Gabo? O sea, Gabo, si a usted le preguntan, ¿qué dejó Gabo? Algo que puede estar patentado por él. ¿Qué dejó él? Yo creo que su principal hallazgo, cuando hablamos de realismo mágico, estamos resumiendo lo que sigue siendo para mí su principal hallazgo, pero es que la idea de realismo mágico no siempre es bien entendida. Asumimos con demasiada rapidez que el realismo mágico consiste en contar los aspectos sobrenaturales de nuestra realidad con total naturalidad. Eso es sólo una parte del gran descubrimiento de García Márquez, del gran hallazgo de García Márquez, que consiste también y al mismo tiempo en el proceso contrario, contar las cosas más naturales del mundo como si fueran sobrenaturales, con una especie de asombro permanente por el mundo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, este es un ejemplo de mis favoritos, en los últimos dos párrafos del primer capítulo, de Cien Años de Soledad, cuando los niños van de la mano de su padre José Arcadio a conocer el hielo. Todo el mundo se acuerda de este pasaje célebre de Cien Años de Soledad. Bien, en la penúltima página del capítulo, José Arcadio Buendía está buscando al gitano Melquiades y le pregunta a otro gitano que si lo ha visto, que dónde está. El otro gitano le dice que Melquiades se ha muerto y luego se derrite, queda convertido en un charco de alquitrán. Bien, eso a José Arcadio no le causa la más mínima sorpresa. Le parece lo más normal del mundo. No hay un solo adjetivo en ese párrafo de la novela que nos diga que José Arcadio está inquieto, está sorprendido, que no sabe qué está pasando, que qué es esto tan raro de que un hombre de carne y hueso se convierta en alquitrán. En la siguiente página los llevan a conocer, a abrir un baúl que tiene un gigante y el baúl está lleno de hielo. Ante el hielo los niños lo tocan, no, Aureliano lo toca, José Arcadio lo toca y ahí sí empiezan a salir todos los adjetivos de la sorpresa. Se le cincha el corazón de temor y de júbilo al contacto del misterio, escribe García Márquez en una frase que a mí me encanta. Estamos frente a agua congelada y sin embargo eso genera en el mundo de 100 años de soledad una sorpresa absolutamente fascinante. Entonces su gran hallazgo es contar esa realidad en que lo sobrenatural se narra de manera natural, pero al mismo tiempo lo natural, lo cotidiano, lo banal, se narra de manera absolutamente sobrenatural y sorprendida. Jaime, ese tema de las premoniciones que están en Gabo en varios de sus libros, de que aquí en este pueblo va a pasar algo, o en el tema de la nieve, que no solamente está allí, sino está en un cuento cuando una mujer va dejando la huella de la sangre por la nieve. ¿Esas eran obsesiones de él en su vida? El hielo, las premoniciones, ese tipo de conceptos que coinciden en varios de sus libros, el preguntar tanto, preguntaba muchísimo, Gabo. Esa era un poco su línea de comportamiento en su vida privada. Yo pienso que todo eso era el producto de toda una manera de contar las historias de sus tías, de su abuela, incluso de personas que realmente la realidad y la ficción no había un límite. Por ejemplo, cuando le pregunta a Remedio la Bella, que el novio ese le dice que si se quiere casar con ella, entonces tranquilamente dice, yo no me puedo casar porque es un tipo que pierde el tiempo estar viendo a una mujer desnuda. Ese tipo de circunstancia, que aparentemente es la realidad que uno está viendo también, es la materia de Gavito para poder contar su historia. Yo lo que pienso, porque no tengo formación, yo hubiera preferido que esa pregunta se la hicieran pues a los expertos que están aquí, pero quería opinar. La realidad y la ficción en todo Colombia, pasa que no hemos detectado, no tiene una división. Los límites de esa realidad y esa ficción no se conocen. Y eso es lo que yo pienso que es el realismo mágico. Gérald, hoy nominaron a dos premios Grammy a un cantante colombiano que se llama Fonseca, que está aquí con nosotros y les va a traer un concierto de algunas de las canciones que le gustaban a Gabo. Fonseca estuvo en el penúltimo cumpleaños de Gabo en México. Y curiosamente Gabo se sabía más letras de canciones que Fonseca. En muchos casos a Fonseca lo tenía que ayudar su propio teléfono de letras que no se acordaba de canciones que iban surgiendo. En su investigación, ¿cuál es la explicación para que Gabo se supiera tantas canciones? Rancheras, vallenatos, que eran sus favoritos. ¿Por qué se sabía tantas canciones? Le encantaba la música desde siempre, pero no solamente le encantaba, sino que comprendía la importancia de la música en la cultura y en las sociedades. Casi desde hace 20, 30 años los vallenatos ya han ido subiendo hacia la tensión del mundo. El segundo artículo que García Márquez escribió a la edad de los 21, 22 años, en 1948, fue sobre los vallenatos, sobre el acordeón, sobre esa música popular. Entonces, una de las cosas que sí creo que hay que comprender de García Márquez es que hay muchos tipos de genio. Pero García Márquez es un genio absoluto y al mismo tiempo es un hombre totalmente popular. Eso pasa muy pocas veces. García Márquez es como Chaplin. García Márquez es un hombre de muchedumbres. Atrae a todo el mundo enseguida. Y en ese sentido, me parece que eso en parte explica la popularidad de su realismo mágico y explica por qué García Márquez fue, en mi opinión, el primer escritor global de este planeta y por eso estamos aquí celebrándolo en la Unión Europea. Ya lo hicimos en Naciones Unidas porque este hombre, siendo escritor, los escritores ya no son lo que eran. Ya no son como Dickens y Twain y Víctor Hugo, escritores, digamos, populares al mismo tiempo de ser clásicos. Pero García Márquez, un escritor clásico en vida y mucho más clásico, ahora lo vemos, ¿no? Ahora está en otra dimensión todavía, pero un hombre absolutamente en ese sentido normal y popular. Uno de los hombres más normales y más curiosos que yo he conocido en mi vida. Y la música, los dibujos, él tenía talento en muchas actividades artísticas. Todo eso yo creo que tiene que ver, y quiero decir una cosa más, no quiero excederme, pero algo muy breve. Todo esto lo estamos diciendo, su talento, su genio, las mariposas, todas esas cosas. También un hombre muy político, siempre. Todos los días leía los periódicos, hablaba con Jaime, desde México a Colombia, que está diciendo, la prensa colombiana, etc. Entonces, la relación de García Márquez con Europa no solo fue cultural, también fue política, un compromiso permanente. Juan Gabriel, usted se ha referido a los clásicos de Gabo, desde su análisis como escritor, de la técnica, de cómo usar o no usar los puntos y las comas de párrafos importantes que le han impactado a usted en Cien Años de Soledad, o en Cólera, o en Ojarasca, o en El Coronel, en fin. No me quiero extender. Pero me gustaría conocer su opinión sobre la influencia de Gabo, periodista, en lo que escribía. O sea, ¿qué tanto trabajó el periodismo alrededor de lo que dejó Gabo? Yo creo que es mucha. La presencia del periodista que él era, y que nunca dejó de ser, está en cada una de sus páginas, en asuntos tan sencillos como la precisión. La precisión de una imagen, de un dato. Él trataba la realidad, incluso cuando contaba los aspectos mágicos de la realidad, con el mismo rigor que un periodista consulta sus fuentes. Entonces, él decía, por ejemplo, que al escribir Del Amor y Otros Demonios, que él hubiera podido contar que el pelo de la niña muerta medía lo que fuera, 8 metros. Pero que si él decía que el pelo medía tantos metros con tantos centímetros, y que además era de tal color, entonces ahí, con esas estrategias, que son estrategias de periodista, la precisión del dato, como si los fuera a chequear y a confirmar el encargado del periódico, con eso doblaba la verosimilitud de lo que estaba contando. Eso lo aplicó en todos los aspectos de su escritura de ficción. Él decía que una crónica periodística no es más que un cuento donde todo es verdad, y que en cambio un cuento, un relato de ficción, no es más que una crónica donde todo es mentira. Gabriel, hablando de Gabriel García Márquez, Jaime, muchas veces se dijo que a Gabo lo apreciaban más por fuera de Colombia que en Colombia. ¿Eso era mito o realidad? ¿Gabo sentía que lo querían más por fuera de Colombia que en Colombia? Bueno, nunca me lo dijo él, pero yo creo que es mito. El amor que le tienen, le tenían y por lo tanto que ahora le tienen, a Gabito demuestra que todo lo que él realmente sentía era por Colombia, y los colombianos le manifestaron en diferentes formas que lo querían mucho. En otros países también, pero yo no creo que fuera lo que hicieran más que nosotros los colombianos. Gérald, ese exilio, ese transitar por la carrera de un joven escritor que va buscando con otros amigos cómo acomodarse en París o en México o en Barcelona, y también de vez en cuando poder regresar a Cartagena, que le gustaba tanto, menos Bogotá, pero también lo hacía. Los Ángeles, por razones familiares de su familia, de sus hijos, de sus nietos. ¿Había nostalgia en Gabo por regresar a Colombia? Todos los días. Todo el sueño de García Márquez, toda la vida después de sus primeros años en Europa, era para volver a Colombia. Cuando yo lo conocí por primera vez, estaba tratando de organizar su regreso a Colombia. Cuando yo lo conocí fue el año 1990. Tú recordarás lo que estaba pasando en Colombia. Y García Márquez, cuando volvió al país en aquellos tiempos, tenía que tener cinco guardaespaldas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, durante todos los 15 años que yo estaba en contacto con él, me estaba hablando de sus planes para volver. Dos, tres, cuatro veces trató de organizarlo, no pudo. Sin embargo, hizo construir su nueva casa en Cartagena. Planeaba cómo iba a volver al país y residir. Y por alguna u otra razón, por las enemistades que estás mencionando, porque sus relaciones con otros países, digamos, o sus esfuerzos como mediador en muchas, muchas cosas relacionadas con Colombia, además de Cuba. Eso le causaba problemas y entonces hubo amenazas. Pero yo te puedo decir, como testigo, textualmente, todo el tiempo estaba en contacto con Colombia. Todos los días estaba llamando a Colombia para saber qué estaba pasando. Y en su vida personal, todo el tiempo estaba viendo cómo podía volver con seguridad a Colombia para hacer cosas constructivas y no causar más problemas. Pues dejó una escuela de periodismo, invirtió en una revista, invirtió en un noticiero de televisión, escribió, pues, mucho tiempo en periódicos. Juan Gabriel, para los libros de él, como el relato del náufrago, el secuestro, los que eran eminentemente periodísticos, él gastaba meses de hablar con la gente para lo que usted nos advertía, no equivocarse en un centímetro de la longitud del pelo. Pero Gabo tenía unas posiciones políticas, unas conocidas, otras no tanto. Él, por ejemplo, ayudó a la liberación de presos políticos en Cuba silenciosamente, gracias a su relación con Castro. Y quién sabe qué otras cosas más pasaban en la vida política secreta de Cuba. ¿Eso se ve en alguna parte en su obra? Yo no lo creo. Creo que su generación en general en Latinoamérica representa, por las razones que la produjeron, de alguna manera, representa grados de compromiso político muy alto. Cuando pensamos en el boom latinoamericano, a mí a veces se me ocurre que el boom latinoamericano es un fenómeno tan literario como es político, porque en buena medida esta generación de escritores que eran amigos, que se conocían, nacieron alrededor de ese fenómeno nuevo que era la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana lo que los une en un principio, es esa afinidad ideológica de la que luego se irán apartando muchos, la que los une en un principio. Todos van a Cuba, todos escriben en la revista La Casa de América, todos son jurados de sus premios. Julio Cortázar dura un cierto tiempo acompañando a la Revolución, Mario Vargas Llosa menos, Carlos Fuentes rompe en algún momento, García Márquez no. Pero todos tuvieron ese punto en común, de esa relación con el fenómeno del socialismo latinoamericano en esa época. Pero si no supiéramos, si no hubiera biografías de ellos y solo leyéramos sus novelas para saber, para intentar saber cuál era su ideología política, no lo conseguiríamos. En las novelas de García Márquez, las novelas de García Márquez no son novelas ideologizadas, las novelas de Vargas Llosa no son novelas ideologizadas, ni tampoco lo son las de Carlos Fuentes, son novelas que exploran la riqueza de la experiencia humana en general, sin tesis previa, sin sectarismo, sin utilizar la literatura como un medio para probar nada. La literatura para ellos fue un fin en sí mismo, y eso es algo que les seguiremos agradeciendo a los lectores hasta el fin de los libros. Jaime, en la casa, a los hermanos, algún tío, algún primo, ¿alguien le molestaba que Gabo fuera un hombre de izquierda? No me acuerdo, y si no me acuerdo es porque no la vi. Yera, lo sé que dice. Pues sí, pues sí. Su papá no estaba totalmente enamorado de sus ideas políticas, lo cual es natural. Yo diría que si hubiera dos equipos en la familia, serían más o menos iguales, ¿no? Algunos conservadores y otros del otro lado. Jaime ha estado muy diplomático. Jaime, no siempre está muy diplomático, pero vean dónde está. Bueno, entonces, pero es normal, en mi familia igual. Antes en Colombia, lo que es muy interesante es que todo el mundo sabe que en el pasado, en Colombia, tú naciste liberal o tú naciste conservador, ¿no? Las familias eran liberales o conservadores, pero esa familia era más o menos liberal de la parte materna y conservador de la parte paterna. Entonces, uno puede probablemente averiguar cuáles fueron las relaciones entre los hijos con el papá y con la mamá en esas afiliaciones. Pero no voy a decir más porque me está mirando y yo he tenido este tipo de problemas en otras situaciones, incluso peores. Y quiero terminar como el buen amigo de Jaime, que creo que soy. Bueno, pues ya me están haciendo algunas señales de que ha terminado nuestra sencilla charla. Me ha impactado mucho, Jaime, que no se haya detenido simplemente en las anécdotas de la casa de los hermanos García Márquez, sino que haya querido reafirmar el tema de la paz, que sería algo que lo tendría a Gabo muy contento. Recomendar, si tienen alguna duda sobre esto, leer no solamente los libros de Gabo, sino consultar la biografía del hombre que le abrió su corazón y que jamás le puso algún límite. Por el contrario, leyó el libro, se enteró de su biografía por el libro. Y quisiera que Juan Gabriel cerrara estos comentarios como un representante precisamente de esa generación que en su momento lideró Gabo. Así es de que, Juan Gabriel, ¿qué mensaje dejamos de Gabo antes de que venga Fonseca? Bueno, yo... Nos han invitado aquí para explorar los distintos caminos que comunican la obra de García Márquez con Europa. Y para mí nunca dejará de ser maravillosa y muy provechosa esa idea de que la obra literaria que definió la imagen de Latinoamérica para varias generaciones de europeos se construyó sin ningún respeto por las fronteras ni de la lengua ni de las nacionalidades. García Márquez hablaba mucho de que uno de los momentos más importantes de su vida como lector, uno de los momentos en que supo qué era lo que quería hacer como escritor, fue la lectura de esa primera línea de la metamorfosis de Kafka en una pensión del centro bogotano, cuando lee la línea sobre un hombre que se despierta convertido en insecto y dice García Márquez, casi me caigo de la cama. Y dice, en ese momento pensé que si esto se puede hacer en literatura, a mí me interesa ser escritor. Bien, de eso, de alguna manera, de esa mezcla de influencias, de culturas, de Kafka por aquí, de Virginia Woolf por allá, del Quijote, del Amadís de Gaula, de las crónicas de Indias, ese total irrespeto por las fronteras ha sido uno de los puntos absolutamente determinantes de su obra, de las razones por las que su obra es leída, como es leída en Europa todavía, y de las razones por las que su obra es universal, es una de las obras realmente más influyentes de la literatura occidental, diría yo, aunque puede ser que me equivoque con esta restricción del siglo XX. Muchos han dicho, y yo no estoy seguro de que exageren, que Cien años de soledad es la novela en lengua española más influyente después del Quijote. Tal vez podríamos terminar con esa nota entre optimista y maravillada. Muchas gracias, Juan Gabriel, y mucha suerte con el sonido que están produciendo las cosas que caen. Vamos a cerrar con un homenaje a Gabo, con un buen amigo de Colombia, don Luis de Grandes. Tiene un significado muy especial lo que va a decir don Luis, porque García Márquez tenía su casa en Barcelona, tenía su editora en Barcelona, su mujer amaba a España, y un día apareció la visa para los españoles, y Gabo dijo que no volvería. Varios intelectuales más se unieron a esa cruzada. Después volvieron. Bueno, creo que uno no volvió. Creo que Vallejo no volvió. Pero los demás volvieron, pero a Gabo siempre eso le creó una gran molestia. Pues en este Parlamento, y gracias a don Luis, colombianos y peruanos podrán visitar muy pronto Europa sin la visa. Y este es un reconocimiento que le queremos hacer a don Luis. Por eso lo invito a que, por favor, clausure usted esta amable reunión de rosas colombianas, de mariposas amarillas, de café, de ron, de mochilas, y de mucho cariño de Colombia por ustedes. Muchas gracias, don Luis. La mesa o el conversatorio, como quieren denominar a los colombianos, ha estado a gran altura. Creo que ha sido palpable por parte de todos. Y no podía ser menos en honor de tan ilustre autor. El fallecimiento de Gabriela García Márquez, por más que la frágil salud y los 87 años pudieran ser la crónica de una muerte anunciada. Ha sido un mazazo para la cultura mundial. Murió un jueves santo, el mismo día en el que sitúa el fallecimiento de la protagonista de 100 años de soledad, Úrsula Iguarán, quien cumplió su promesa de morirse después de las lluvias. García Márquez, en su emblemática obra, ya dijera que morirse es mucho más difícil de lo que uno cree. Pero lo que no será solo difícil, sino imposible para el mundo, es olvidar que ya no está entre nosotros. Pero queda su obra, que será eterna, y seguirá viva, para que el lector pueda seguir adentrándose en la magia de sus palabras y a sus ensoñaciones. García Márquez mereció el Premio Nobel de Literatura en 1982 y para la lengua castellana constituyó un excepcional honor. No es exagerado, como se ha hecho hoy aquí, que se parangone su obra literaria a la de Cervantes. Yo lo creo así. Gabo, el personalísimo ser humano que fue, se presentó en Estocolmo con la etiqueta de Latinoamérica, con guayabera. Fue un gesto reivindicativo, valiente, rompedor, y todo el mundo se identificó con él, le agradeció que le representara con aparente humildad, pero en el fondo el gesto era guizar una bandera de una forma de ser de mucha gente. El Parlamento Europeo honra hoy su presencia. Y yo voy terminando. En un momento en el que el castellano se empobrece por la grandeza y la miseria de los modernos medios de comunicación social. En un momento en que la modernidad limita la expresión a 140 caracteres y el mundo joven habla con pocas palabras y a veces deformadas por las abreviaturas al escribir. En estos momentos quiero recordar que García Márquez y su obra es la vuestra más contundente de la riqueza de un idioma que hablan más de 500 millones de personas y que él engrandeció. Él, García Márquez, no escribía con 100 palabras, sino con miles y además inventa, innova, genera una nueva forma de narrar que envuelve y cautiva. El Parlamento Europeo hoy, en su memoria y con el grito que le despidió la calle en su muerte, gritó ¡Viva Gabo! Y yo también lo digo ¡Viva Gabo! ¡Viva Colombia! ¡Viva Europa! Muchas gracias. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Vivamatic! Gracias.